¿Cómo están mi gente? Está para traer con otra reacción Hoy tenemos otra vez algo diferente Hoy tenemos, termina la letra de la canción Nivel Bad Bunny Mucha gente le gustó el último video que hice De Si Cantas Pierde El problema con eso mi gente es que En verdad los videos que están en Youtube No son mucho de trap, la mayoría es reggaetón Así, tú sabes Como la música que a mí no me gusta A mí lo que me gusta es el trap O sea, la letra Si ustedes quieren hacerme Unos videos, tú sabes Con Bad Bunny, Anuel, Mike Tower Como las canciones que ustedes saben Que a mí me gustan, si ustedes quieren hacer un video Para mí, me lo pueden mandar Y yo les voy a dar un shoutout, tú sabes Y lo pongo en el canal Y tú sabes, y lo hago ¿Tú me entiendes? Vamos para allá Termina la letra de la canción Nivel Bad Bunny Vamos, vamos, voy a tratar de cogerla toda Voy a tratar de cogerla toda, pero tú sabes Vamos Ready Vamos Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú Y tú Espérate, espérate, cabrón Espérate Ay, Dios No, no, no No me digas que voy a empezar a perder Y tú Y tú sola pensando en él No, no, espérate Ay, cabrón Ay, Dios Espérate Pensando en ti Y tú Ah, cabrón Ya perdí el primero No me lo puedo creer Y tú perdiendo el tiempo Y tú perdiendo el tiempo Dime dónde está que yo te quiero ver No, me pusieron Me pusieron un interesante ahí Todo lo que me mata Es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no son patas Fina pero en la cama Tremenda sata Es tremenda sata No tremenda gata El que hizo el video Lo jodió Tremenda sata Canción número 3 Vamos, vamos, vamos Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Está muy fácil, cabrón Esto está muy fácil Canción número 4 Vamos, vamos, vamos Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Muy fácil, cabrón No he metido un gol Y tengo a Cristiano dorando la Messi Ahora Cabrón, esto no es Bad Bunny Esto es Sion Yo quiero darte, darte Ah, cabrón Esto no vale, cabrón Esto no vale Esto es Sion Eso no es Bad Bunny Entonces No, no, no Me quitan esto del video Esto no vale Esto es Sion Esto no es Bad Bunny Esto no cuenta, cabrón Llevo una na' más Esto no cuenta No, no, no Eso no cuenta He perdido una vez na' más Los maleantes, que es lo mismo, cabrón Dice lo mismo, ¿pa' qué fue? Ah, no, pero bueno, ¿a quién hizo el cabrón video? Cabrón, dice lo mismo Lo mismo, cabrón Me tienen que poner la letra, ¿tú sabes? No los chords Ah, cabrón, no cuenta, cabrón Ah, cabrón, ya Ah, cabrón, por eso me la sabía, cabrón Esa es mala mía, esa debería haber con... Esa, ok, ok, ok Debo do que no cojo, cabrón Debo do, debo do que fallo Pero este, este, este es mala mía, ¿por qué? Vamos a ver No tengo cuatro, baby Tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Jangueo, huevo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Jangueo, huevo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Dime que son retras sin un joelán que la sucede Evite el delay A ti si no te ponchamos te damos doble play No existe el replay Evite el delay Si no te ponchamos te damos doble play No existe el replay Son Miami sin Lebron y Wade Cabrón, y te termino la canción entera, cabrón Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero beber y te lo quiero dar Cabrón, esta no me la sé Esta no me la sé, cabrón Esta cual es Hoy no pasa que yo te haga mía Para hacerte venir yo tengo todas las vías Hoy yo quiero... Esta canción nunca la he escuchado en mi vida Pero suena bien dura Suena bien dura Se acabó Esta está fácil Si tú lo dejas yo la dejo Si tú lo dejas Si tú lo dejas yo la dejo Si tú lo dejas yo la dejo Estoy con ella Ahí lo tienen mi gente Termina la letra de la canción Nivel Bad Bunny Definitivamente un video bien corto Pero como les dije mi gente Si me quieren mandar videos Hechos para yo Tú sabes hacer los videos De si cantas pierdes Estuviera bien agradecido Mándenmelo en el Instagram Me mandan el link por el Instagram Ahí tú sabes yo casi todo en Instagram Lo veo Mi Instagram está ahí arriba Si van a hacer el video Obviamente yo les voy a dar el shout out Tú sabes Les voy a decir que se vayan a suscribir A lo que ustedes quieran A su Instagram, su canal Les gustó el video Ya saben lo que tienen que hacer Denle like, comenten Suscríbanse al canal Síganme en el Instagram Ahí arriba Y los quiero mientras Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!